Tiene que ver con la tecnología. Hasta hace mucho tiempo atrás, mi amigo Martignano, cuando viajaba, ¿no? Que he viajado por el mundo, solía enviar una postal, ¿no? Agarraba la postal en algún lugar, la firmaba desde acá, te mandaba una foto del lugar maravilloso en el cual estaba paseando y visitando. Bueno, parece que eso se ha modificado un poquito. Se ha modificado mucho. La vez pasada encontré una caja con postales de mi bisabuelo que las mandaba. Y realmente eso lo van a perder las próximas generaciones. Pero tenemos algún reemplazo. Porque ahora la red social de viajeros, Geonic, es una red social española, propone revivir las viejas postales, postales antiguas. Y nos ofrece varias herramientas que pueden reemplazarlo. Por un lado, un diseño vintage, más que interesante, es una aplicación gratuita o un sitio de internet, lo que quieran, que se la pueden descargar en el celular o en la tableta. Ustedes van viajando y pueden sacarle una foto al lugar a donde están. Por ejemplo, la Torre Eiffel, como hace poco nuestro compañero Camilo García estaba sacándole fotos. Y en vez de comprar la postal tradicionalmente, lo que hacen es enviarla, compartirla en la red social y ponerle la ubicación a través de GPS. Ustedes le indican que tome la ubicación, sabe que esa foto fue tomada lógicamente en París y la pueden compartir con un mensaje por detrás. Es una postal que se da vuelta, como las viejas postales, pero lo interesante es que además de sacar fotos pueden elegir otras imágenes que corresponden al lugar de visitar. Esta red de viajeros se define como Flow. No es una red social donde uno tenga que estar actualizando el estado todo el tiempo, sino que te permite conocer a viajeros que están experimentando los lugares donde vos también estás. Es gratuita, está muy buena, se las recomiendo no solamente para mandar postales y revivir esta vieja práctica que lo que hace es plasmar recuerdos con fecha, con lugar y con imágenes, sino también para conocer gente que está viviendo lo mismo que vos y es lo más interesante que tienen los viajes. Y ahora, hablando de lugares, volvemos a la Argentina, a la Capital Federal, a la Universidad de Ciencias Económicas, porque el Ministerio de Cultura de la Nación, de la mano de Zinca, está realizando el primer foro de cultura digital, que es el primero de una serie de muchos. ¿Cuál es la propuesta hoy y mañana? Empieza a las 14 horas con entrada libre y gratuita. Es por primera vez comenzar a discutir lo que es la cultura digital, y esto tiene que ver con derechos de autor, los saltos tecnológicos que generan polémicas, la privacidad, lo regional, lo público, lo privado, los centros de poder, el espionaje, la neutralidad de la red. Y lo interesante es realmente el panel de expositores que van a tener, no solamente sentados hablando, sino también los invitados. Yo soy una de ellas, yo voy a ir a escuchar. Muy bien. Y hoy van a poder ver a Osvaldo Nemirovsky, que es el coordinador del sistema argentino, del sistema de televisión digital terrestre. Y también va a estar Natalia Calcaño, que justamente es la coordinadora del SINCA, que es un mapa cultural genial de la República Argentina. Y va a estar moderando Gerardo Sánchez, que es investigador. A su vez, van a ir sucediendo los paneles. Por ejemplo, va a estar Santiago Bilinkis, es un emprendedor muy conocido, el periodista y profesor de la Facultad Washington Uranga. Y también va a estar Liliana Mazure, que es la directora del INCA, y diferentes personalidades. Esto termina mañana por la tarde, los espero allí, y la semana que viene los discutimos. Gracias, Irina. Gracias, Irina. Seis minutos, no se paran de las trece, el final de nuestro...